Hola, ¿cómo no? Bien, me alegro un montón. Para los que me conocen soy Claudio, para los que no me conocen también me llamo Claudio, para qué mierda me voy a cambiar de nombre, ¿no? Bien. Bueno, estamos acá con un nuevo juego o serie, porque supongo que va a ser más de un capítulo, y bueno, muchos de ustedes me recomendaron este juego, Final Freddy's 2, o Final Freddy's, y bueno, le hice caso porque ya me estaban rompiendo mucho las pelotas, por así decirlo, sin ofender, ¿no? Obviamente. Y bueno, que juegue este juego, que juegue, que juegue, que juegue, y bueno, a ver si ahora ya se cambia un poquito, y bueno, como verán, estoy en Noche 2, la 1, me pareció muy aburrido, o sea, en el sentido que no pasó nada, no me morí, nada, estuve como 6 horas al pedo, y bueno, igual, yo, más o menos, más o menos, me pude guiar, más o menos, como se juega, no tengo ni puta idea de como se jugaba, te lo juro, he visto que lo juega un par de youtubers, pero, jamás de prestar atención, sinceramente, y bueno, la máscara no sé para qué mierda es, pero ya lo vamos a ver igual, y bueno, vamos a jugar, mientras que... ahí, continúe. Ya creo que todo el mundo sabe de qué se trata, de este juego que estamos, somos guardias de una pizzería, y bueno, a ver, ahí nos habla el chavo, o la mina, no sé, y bueno, ve, la mamá que no sepa que mierda es, pero bueno, sacatela, pelotudo, a ver, y bueno, vamos a tratar de, seguir con lo nuestro, a ver, eee, muy bien, acá están los tres pelotudos, ¿no? pues eso, ¿no? sin ofender tampoco, eh, tampoco no te pongas así, eh, a ver, ellos supuestamente me iban a ser Freddy, sí, el oso, el oso Ted, pero bueno, uy, 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 mmm, creo que no pasa nada, ¿no? como si, a ver, la puta que me parió, callate, pelotudo, a ver, eh, 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 vi algo, me pareció ver algo ahí, a ver, no sé para qué mierda es esta, la caja musical, no tengo una puta idea, de sincero, oh, se fue uno, a ver, ¿dónde estás? mmm, la puta que te parió, Bonnie, he leído ahí, más o menos, los personajes, uno se llama Bonnie, uno se llama Fox, puede ser, y sinceramente, ok, se fue la minita, acá está, esta no sé cómo se llama, la verdad que no tengo una puta idea, muy bien, a ver, vamos a ponerlo en serio, si no lo tengo todo a taco, a todo volumen, pero bueno, está bien igual, hey, bueno, no pasa nada, a ver, Bonnie, Buzz, Bonnie, arre que no, pero bueno, a ver, bueno, no, morí, ¿Qué mierda pasó, boludo? Ay, 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 ay Como mierda se juega La puta madre Ay Ay ¿Esta marca es un oso? La puta madre que me parió A ver A ver No, a ver Oh, oh ¿Qué pasa? A ver ¿Dónde están los otros? ¿Los otros no dónde están? Los otros, los otros Ahí la puta madre ¿Dónde está la otra? ¿La minita dónde está? ¿Qué nos puede ser, boludo? ¿Dónde está la mina? La pat... ¿Qué te quedé? ¿Qué te quedé? ¿Qué te quedé? ¿Qué te quedé? 5 minutos Ok Ah la puta madre que me parió Otra putu Ni idea, se mata todo volumen, la concha de la lora A ver A ver Ok, a ver El casco, o la máscara Eso no sé para qué mierda es boludo Creo que cuando se llena Acá de negro Me tengo que poner la máscara Porque cuando me la puse El conejo Se me acercó y no me atacó Es raro, pero bueno Supongo que Ese es el secreto Para que no te maten Y bueno La caja de la música no sé qué onda O sea no tengo ni puta idea para qué es No sé qué pasa, pero Se lo dejo de De cargar Por así decirlo Aparece un logo acá Y no me gusta un carajo Porque es un Una advertencia Por así decirlo Ok Ya se empezaron a mover Y los dos junto a la vez Encima es la puta madre ¿Dónde está el otro? Es la guitarra de Lolo Oigo pasos Oigo pasos Oigo pasos Oigo un paso ¿Qué hago? 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 No tengo una puta idea Se va hacia luego ¿Sí? No, 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 no No, no, no Arriba se empezó a mover Ay, Dios Ay, Dios mío ¿Qué mierda? Dale ¿Cuál? Te va a quedar todo el día ahí, boluda A ver Bueno, ¿Vos qué sigue ahí? ¿Este sigue ahí? No me gusta nada Pero me cago en todo A ver Vamos a tratar de buscar Algo No tengo ni puta idea Cómo se juega, boludo No tengo ni la puta idea Vamos a cargar un poco esto Por la duda Porque después Está arriba el hijo de puta A ver No pensás irte La puta que te parió No pensás irte Ok Vamos a ponernos esto A ver A ver ¿Qué onda? No tengo la puta idea De lo que estoy haciendo No sé si estoy jugando bien O estoy jugando para el ordo O estoy jugando pésimo No tengo la puta La revención de idea Ay, ay No No, no, no Me salvé de culo Cabo, 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 cabo No me gusta nada 3 de la mañana 3 de la mañana Mira cómo pasé La primera noche En realidad no pasó nada Porque Ni siquiera se acercaban Los mortuitos ¿Qué hijo de puta? No puedo pasar El segundo nivel Hay algo Obviamente Que hay algo Que estoy haciendo mal Y bueno Las putas que los parió ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? A ver ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? O sea Yo cargo esto Hijo de puta Te voy a reventar Todo lo grobo Hijo de puta A ver No puede ser esto Esto no puede estar pasando No sé cómo Mira ese juego Es un juego pelotudo O sea No lo que tiene que hacer Es tocar el mago Nada más A ver Pero no entiendo Por qué se movió Este Joder Joder No, eh No Joder Hijo de puta No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo vi Lo vi ahí La puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La puta Madre A ver Ahí no está La puta Que te parió A ver ¿Dónde está el Se está acercando a alguien? No tengo a quien No tengo a quien No tengo ni idea De quién es Pero no pasa nada Ok, ahí se va Es la máscara Es la máscara que me está salvando la vida Otra vez La puta Que te parió Opa A ver Yo por donde me lo pongo Menos mal que me lo puse La puta Que lo parió Y esta Y esta ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Y esta? ¿Cómo se va? ¿Y cómo se va? ¿Y esta? ¿Cómo se va? A ver Uno Dos Tres ¿Te fuiste? No Sigue ahí La hija de puta Casi más se me va Casi más Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Hierda! 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 La puta No, 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 no No puede ser No, 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 no No, no, no No, no, no Uy Me salve el Por los pelos ¡No! ¡No! What the fuck Me ¿Qué carajo? Ok Esto Me está empezando a dar miedo Bueno, ya tengo miedo ¿No? De antes Pero esto Creo que es un juego Para mí ¡Aaah! Pero Esta parte Ok Ni en pedo voy para ahí Ok A ver Ok Sangre Muy bien Que mierda es esto Bludo No tengo la puta idea De lo que estoy haciendo Aunque se pueda ver Ok Ok Que mierda Acaba de pasar Bludo A ver No, no, no Quiero jugar más Bludo A ver La última 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 Si pierdo Nunca más A este juego Jamás Jamás No, no, no No, no No, no No, no La última La última La última malo qué es lo que va a pasar? no tengo una puta idea no te pongan a mascar pelotudo y bueno a ver hola 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 a ver vamos a ver estoy asustado esta mierda que se acaba cada rato boludo a ver pero donde esta el nene de los globos? donde esta el nene de los globos? ok se escucha algo aca? ok hola 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 a ver hola hola a ver esta oh y este y este y este que onda? no 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 por favor no esta muy silencioso no me gusta nada a ver esto no carriamos todos no todos por la duda porque capaz es un truco eso capaz llenamos todo donde estan los demás? donde estan? ok ok aca tenemos uno no 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 aunque sea la mitad aunque sea la mitad se fue se fue se fue se fue se fue ya que mierda se va a ir uy la puta madre la puta madre estoy rodeado señoras y señores creo que el juego se va a acabar enseguida la puta madre la puta madre que me pario la puta madre que me pario no 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 ¿sabes que si? ¿sabes que si que perdí? hijo de puta boludo que susto de la puta madre bueno espero que te haya gustado manito arriba si te gustó manito abajo si no te gustó hijo de puta voy a tratar de investigar que mierda tengo que hacer la segunda parte que mierda tengo que hacer con la mancara, con las luces como mierda me salgo de ellos estaba rodeado boludo, estaba abajo, adelante bueno ya lo viste ¿no? pero bueno, no se que mierda pero bueno hijo de puta boludo que bocho que son los que me recomendaron este juego ¿eh? lo estoy empezando a odiar boludo no mentira los quiero los quiero matar boludo a ver, bueno esto ha sido todo, dejadme tu comentario no seas lo que quieras tu like y bueno gracias por mirar el video mirar el video anterior mirar el video siguiente y gracias por estar acá conmigo y bueno nos vemos en el próximo video goodbye bye